¿Sabéis lo que os digo? ¿Cómo? Que no voy a dimitir. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! Yo no sé improvisar, pero lo voy a intentar. Aquí entrevistando a San Román. ¿Barcelona o Real Madrid? Esa pregunta es malísima. Y mi compañero te lo sabe. Atlético de Madrid, por favor. ¡Bienvenidos a un Toquín Más! Yo soy Pepe. Yo soy Chati. Y bueno, Pepe, esto ya están siendo las últimas entrevistas del año. Ya estamos cerrando con todo. Está cañón. Oye, ¿y qué onda con los españoles? Como que también lo que es Norte y España es de Toquín. O sea, no sé qué tenemos con ellos, pero... Tenemos un compromiso con España porque hemos tenido muchos invitados. Mar Lucas. Todos nos han tratado súper chido. lo hemos pasado muy bien. Y... Es que chido, ¿no? La neta, que vengan acá, que quiso espacio. ¿Cómo ves? Le damos la bienvenida una vez. ¡Con nosotros! ¡Mario San Román! ¡Un aplauso! ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata el día? ¿Cómo te trata México? Bueno, México me trata demasiado bien porque he venido dos veces en un año. O sea, que muy bien, muy bien. ¡Qué cool! Sí, sí, sí. ¿Tú es tu segunda vez en...? ¿Viniste a presentarte? ¿Viniste la vez pasada esta, no? Vine a presentar con una ruta de medios y ahora he venido a hacer conciertos para ver qué tal el público mexicano. Llevamos cuatro ya, nos quedan otros cinco y vuelta a las navidades a España y luego volveremos en marzo. ¿Y qué tal el público mexicano? ¿Te ha gustado? Me encanta. De verdad que te lo digo de corazón. Me encanta porque es un público que respeta mucho lo que hace. El otro día hicimos un concierto y la gente estuvo una hora y cuarto aplodiendo, animando, sin moverse para allá o para acá, escuchando, intentando entender las letras. Había una chica que me iba siguiendo los labios que yo la veía, que por cierto, era guapísima, ¿vale? Pero no miras, no la miras. Y estaba la chica, según iba yo cantando, ella iba intentando ver lo que iba diciendo. De verdad que es un público fantástico, de verdad, de verdad. Pues es que aquí en México tratamos de... Como que no somos tan cerrados, ¿no? El mexicano es como de abierto. Somos muy familiares, ¿no? Sí. Y qué culto es que te haya tocado también ese público, o sea, ese recibimiento. Y ahora vienes presentándonos tu nuevo sencillo, ¿no? Ahora vinimos... Sí, esta vez vengo con banda, ¿vale? Porque la otra vez vine solo y se hizo largo veintitantos días yo solo, la verdad. Ahora vengo con banda, tenemos un piso compartido y todo es un poco más divertido, ¿no? Nos recuerda a los tiempos mozos que se compartían un piso entre tres colegas, ¿no? Estamos ahí con una lavandería, las cosas normales. Y ahora sí, ahora nos presentamos de nuevo aquí. Ya hemos hecho cuatro conciertos, quedamos de los cuatro. Y nada, y deseando, deseando la verdad tocar en directo, que es lo que más nos gusta, ¿no? Presentando esta canción que se llama Loco, que viene de un disco que se llama Septiembre, que hicimos en Gran Vía, en Madrid, en directo. Y presentando esa canción que nos parece maravillosa. A mí la verdad que me encanta. Que ya se puede escuchar, ¿no? En algunas plataformas, en las cuales ahí les vamos a dar la rolita. Eso es. Y en el QR para que se lancen a escucharla. Está muy buena. Es una presentación en vivo, ¿no? Claro, es una presentación en vivo, que lo bueno es que el audiovisual también marca mucho, porque es un escenario precioso, con cuerdas, violines, o sea, fue de todo metales, colaboradores muy importantes. Estuvo genial, fue fantástico. Y ahorita en las presentaciones que vienen próximamente, que es que a partir del 14. Nosotros empezamos ahora, este jueves, tocamos en... en Foro Irvana, se llama, efectivamente. Luego tenemos el viernes una posada, que me han dicho que es fantástico, que yo no lo volví a ver. La Piedad, ¿no? Sí, eso es. Y luego vamos a Puebla, a un restaurante, una cadena de restaurantes en McCarty's, y luego tocamos con una banda muy buena, que se llama La Barranca, que está en San Luis de Potesí. Y ahí vamos, y ya de allí a España. ¿Y cómo te has estado preparando para estas presentaciones que vienen? O sea, ¿estás muy nervioso? ¿Ya estás listo? La verdad que nervioso ya no me pongo casi por nada. O sea, no, a mí lo que me entra ganas es de hacer lo que me gusta y hacerlo bien. Y estoy seguro que estamos en un momento pretórico, de verdad, estamos en un momento muy bueno. Dentro de esa preocupación, este, hay un disfrute, o sea, me imagino que te preocupas porque todo salga bien, porque el sonido esté bien, todo el rollo, pero, pues ya que estás ahí, ¿no te desconectas un poquito y lo disfrutas con la gente? Claro, por eso mismo, yo ya hace tiempo que doy fruto al máximo. Antes es verdad que era muy exigente y si salía algo mal, que tenías todo controlado, ahora es mejor darle, pues esto pasa a vosotros también. Si tú te equivocas en palabras, porque es normal que te equivoques alguna vez. Tú no veo que te equivoques, sí, sí, también se equivoca, pues lo normal es, ya está, no pasa nada, salir de otra y hasta todo el mundo se puede equivocar y no pasa nada. A mí los nervios ya no me entran, de verdad, en ninguna situación así. De arayas, de arayas. Y ahorita, por ejemplo, vas a visitar Aguascalientes, estuviste en Toluca, ¿no? En Toluca, en Turancía. ¿Cuál ha sido el estado que más te ha gustado ahorita que los que has conocido? Eso no te lo voy a decir porque me vas a meter en un lío. A mí lo que me ha gustado ha sido todo porque todo es muy distinto. Lo promete. Porque esa parte de mi cabina es la pregunta. Todo es muy distinto. Ciudad de México es un monstruo, o sea, eso es, que tiene una vibra, o sea, cuando hablo de vibra, hablo de vibra de energía, ¿vale? No de terremoto. Hablo de vibra de energía, no tiene una vibra, las calles, los olores, la comida, la gente. Luego vas a Marinaco que estuvimos hace un poquísimo, digamos, la tierra de, no sé cómo es, la tierra fantástica o algo así, ¿no le llaman? No, mágica, ¿no? La tierra magia, esos policitos de tierra mágica, maravilloso. Puebla, me encanta, me parece, pero es que me gusta todo, es malo decir una. Sí, no, me imagino que, yo comprometete, no di una, pero no, también me imagino que es difícil. Oye, y hablando de vibras, hoy te tocó, ¿no? Sí, vamos en el taxi, la verdad que yo no he notado nada. El otro día sí lo notamos, la verdad que el otro día, hace cuatro o cinco días. Lo notamos y sí, hombre, nosotros no estamos nada acostumbrados a esto y la verdad que no hay que tomárselo de broma porque yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando algo pasa en un país y en otro tú no eres consciente, cuando sonó la alarma esta, yo iba despacio bajando las escaleras. Pero cuando hubo una mujer mayor rezando en el marco de la puerta de su casa, fue cuando dije, uff, esa chica, bueno, esta mujer es mexicana, está rezando, tela, vámonos, entonces, volé, 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 volé. Sí, es que, sí, o sea, unos quizá ya sabemos que aquí es una zona que puede pasar, otros les dejó marcado, ¿no? la fecha del 2017 y obviamente es muy, sí, o sea, no lo puedes tomar a juego, como si, pero ya te tocó, ya estuviste aquí, ya. Mejor correr, mejor correr, sí. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar nada. No, ya que no. Se supone que están en septiembre, ¿no? Ya está pasando en diciembre, entonces, como que todavía no sabemos nosotros también qué onda, qué está pasando con eso. Eso me dijeron, ¿no? Que para la solidad ser en septiembre, pues bueno, ya ves. Sí, es que eran coincidencias, ¿no? Pero ya. Y pues bueno, aquí siempre tenemos una dinámica, ¿no? Entonces. Miedo me dais. Tú prometiste que te iba a sacar ahora esas papitas. Voy a empezar a hacer. Vamos a poner el cronómetro. Tenemos que hablar delante de mi abogado. Este, mira, aquí, aquí hay unos, unos papelitos doblados, ¿no? Aquí adentro. ¿Vas a ir sacando unos tres papelitos, te parece? Tres, no me dices. Ahí pueden ser castigos, pueden ser confesiones, pueden ser, este, algunos retillos. Entonces, dependiendo que te toque, igual nos puede tocar a nosotros, ¿eh? O sea, si tú sacas y dile a Pepe. Yo os veo una cara de sinvergüenza, a vosotros, creo que hay preparado eso a posta, Nos creerás que va a tonaladísimo, le hicieron los de la protección. No me lo creo, ¿eh? No me creo nada. Dale un premio a Pepe, va a decir, ¿no? Castigo. Entonces, el primerito, la primera, el primer papelito, vamos a ver. Este es a posta pesada. A ver, ¿sí querés yo la obra? Sí, por favor. Aquí dice, recrea una escena de película, como con mímica. Vale, mímica sin voz. Puede ser, y nosotros adivinamos cuáles, ¿no? Sí, vamos a ver. Ok. Bueno, hay una que es buenísima, que me encanta, no me la sé de memoria, pero más o menos, ¿vale? Tengo miedo que no la hayamos visto. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Cómo? Que no voy a dimitir. No voy a limitir. ¡No voy a dimitir! ¿De quién es esa película? No. Seguro que los espectadores lo saben. ¿Alguien de la televisión lo sabe? No. Qué malo soy eso. No. Es buenísima. Bueno, ¿cuál era? Se llama El lobo de Wall Street. Ah, caray. Es tremendo. Seguro alguien por allá nos daba. Eso es de Scorsese, ¿no? Que va a dimitir el tipo y luego dice, ¿sabéis lo que os digo? No voy a dimitir. ¡No voy a dimitir! ¡Eso fue el dios! No lo habéis visto. No, no lo habéis visto. Realísimo. ¿Cómo no lo habéis visto eso? Por Dios. No, seguramente hay alguien que nos esté viendo. Por favor. Os lo recomiendo, os va a encantar. A ver, una más. Ahora os toca a vosotros. Uy, confesión, esa es confesión. Confiesa quién es tu amor platónico. ¿Qué pasó? Mi amor platónico es mi esposa, de verdad. Y es verdad y lo digo en serio, mi esposa. Ok, ok. Está en Madrid ahí, la pobrecilla. Espérame. A donde quiera que esté, un aplauso. No, ya me había espantado. Dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, la última. La última. La última. Te está salvando, ¿eh? Te está salvando de las buenas. Se estaba poniendo celoso aquí. Creo que iba a ver hasta morder un chile, entonces. Hostia. Muerde un chile. Ah, no, aquí dice. Me da falta. Elige a alguien para que improvise una rola. O sea, tú elige a Chato para que... Entonces sabemos que tú eres ratero. A cualquiera menos a Chato, ¿no? No, a cualquiera menos a Pepe. El Chato es el que sabe improvisar aquí. El que sabe de freestyle. Mira, te trae su playera de SubHop. ¿Cómo le podemos hacer así de...? A ver. Yo no sé improvisar, pero lo voy a intentar aquí entrevistando a San Román. Qué bueno. ¿Cómo lo ves? ¿Sí o no? Sí, sí, está bien. Un aplauso para ti, por favor. Lo último improvisándose en Román, bueno, eso sí. Es que no sé muy bien. Ibas bien, ibas por un camino. Te has torcido, te has torcido. No, yo no me dedico a eso. Muy malo. Pero tú sí te dedicas a la música, entonces. ¿Venimos preparados? ¿Venimos con guitarrita? Venimos con guitarra, venimos con todo, con todo, con toda la energía que se pueda dar. Nos vas a cantar una rolita, entonces. Me gustaría tocar la canción que se llama Loco, que es la canción que está sonando ahora mismo en las plataformas, en la radio y tal y es un tema que a mí me encanta personalmente, me encanta. Ok, entonces, pues vamos a escuchar Loco. Regresamos. Chao, hasta ahora. Dicen que me ven tan solo, que tengo la mirada tan perdida, que mi vida estaba llena de malvivirla. Dicen que todo lo que toco se rompe. Dicen que todo lo que tú me hiciste. miro al cielo, miro al cielo, veo todos esos aviones, sé perfectamente cuáles eran sus misiones, porque tú eras mi vida, mi estructura, mi guión, mi escultura, mi poesía, mi razón, porque tú y yo vivimos sentimientos compartidos, sin banderas, ni fronteras, de esas que matan. Yo quiero estar loco, pero contigo. Tenemos cuerdo al que aparco sus sueños, y no busca más respuestas que trabajar. Mientras pensemos que el otro está tan loco, los demás creemos que somos lo normal. Dicen que todo lo que toco se rompe. Dicen que todo lo que tú me hiciste. Miro al cielo, veo la estera de esos aviones, sé perfectamente cuáles eran sus misiones, porque tú eras mi vida, mi estructura, mi guión, mi escultura, mi poesía, mi razón, porque tú y yo vivimos sentimientos compartidos, sin banderas, ni fronteras, de esas que matan. Yo quiero estar loco, pero contigo, 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 contigo. ¡Venga, bravo! ¡Rifado! ¡Rifado! ¿Cómo lo viste? A mí me encantó. Dicen que me estoy volviendo loco ahí. Está muy buena la rola. Sí, ahí lo pueden escuchar, y luego en vivo, que se escucha el verdadero, que está en el conciertillo. Está ahí todo el estilazo, ahí arriba del escenario. ¿Ve el video? Sí, sí, sí. ¿En dónde grabaste? Fue un caballero. Este fue en Gran Vía, en un teatro estupendo que se llama Coliseo. Hubo 1800 personas y fue brutal. Fue la pena, solamente la pena es que, si veis el video, hay gente que aparece con mascarillas porque fue en la época esta, de la pandemia. Ya se podía salir, ya se podía hacer tal, pero todo el mundo con mascarillas y dejando un asiento libre al lado. Ahí me vino bien, porque había a mi mujer que no tenía nadie al lado. Ahorita que tocas un poco la de la pandemia, ¿has sentido algún reto fuerte después de eso? O sea, para volver a como impulsar. Sí, bueno, porque la verdad que tuve mucho tiempo para hacer canciones, entonces, creo que las mejores canciones de toda mi vida se iban ahí. Es egoísta lo que digo, porque murió muchísima gente, fue algo dramático, pero creativamente fue el momento que más tiempo tenía para mi familia y para hacer canciones. ¿Y cuál podrías decir tú que es como tu inspiración? No sé, estar en una playa con tu esposa o tu familia en la casa. Híjole, con los doces, ¿eh? Ahora vas a ser competencia. ¿Quién es más? La inspiración es cuando te sale, de verdad. Tú te puedes tirar tres días intentando que te salga algo y no te sale en un sitio más bonito, en la playa, puedes estar ahí y no te sale nada. Depende, puede ser en un garaje como puede ser en la pandemia en la cocina de tu casa que no te aguanta nadie. La inspiración viene, lo único que es verdad que hay que buscar el momento de que hay que trabajar mucho para que venga, ¿sabes? ¿En una de esas ya lo inspiraste por una rola? Se puede llamar el chato. El chato. No voy a decir para quién es, pero se titula el chato. Bueno, es para los dos, es que también le dicen chato a él. Chato a él. De mi familia, mi familia me dice chato, pero acá soy Pepe. A ver si me confundo. El chato en España es como que tienes la nariz chata de adentro. Entonces, aquí también, ¿no? Se puede decir que chato es como... Sí, sí, sí. Creo que nada más fue el apodo como... Pero pues también es como un apodo muy popular, Es decir, chato. Sí, como que es muy común aquí. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero antes de terminar esta entrevistilla, no sé si has visto que atrás ya tenemos algunas primillas de algunos invitados que hemos tenido aquí en Toki. Y por supuesto, queremos tener la tuya. Así que si nos haces el favor y el honor, pero sí, yo te tengo. El disco es tuyo, rayalo, ponle lo que tú quieras, ponle una grosería chato si quieres. Oye, tenemos una preguntota. ¿Barcelona o Real Madrid? Esa pregunta es malísima. Y mi compañero lo sabe. Atlético de Madrid, por favor. Atlético, colchonero. No tiene nada que ver ni con uno ni con otro. Colchonero no salió. Porque aquí somos a la Madrid. A la Madrid, así que aguas con las apuestas aquí. Mira, hay que enseñarlo de este lado. Ahí se ve. Un aplauso. Porque son amigos, por eso he puesto amigos. Y a partir de este momento sois mis amigos. Y eso que cuando dijimos somos del Madrid, ya estaba en ese chingo. Amigos, lo que pasa es que yo iba por la A, si no había puesto enemigos. N, aquí lo voy a poner. Y bueno, ya para cerrar, ¿nos puedes recordar cuándo son tus presentaciones? Sí, pues mira, el día jueves es en que nunca me sale, ay, ¿cómo se llamaba? Hidalgo, no, ¿dónde está mi amigo? ¿El jueves en dónde es? En el Ivana, Ilvana. Ilvana, eso es, en Ilvana. El viernes es en un... En La Piedad, ¿no? En La Piedad. El sábado es en Puebla, en el Macarty's. Y el domingo es en San Luis de Pontesico, en La Barranca. ¿Y los boletos, ¿dónde los podemos activir directo en el lugar? Lo mejor es meterse en la página web o en la página en mis redes y desde ahí se pueden comprar, que es Mario San Román 20, donde podéis ver y seguirme todos los que queráis. Tienes que conocer varios lugares de varios estados de aquí de la República Mexicana. Ya conocí Guadalajara y Monterreyla otra vez. Y muy bien, muy bien. ¿Vas a invadir México? Vas a invadir México. Como es pequeño México, ¿no? Sí. Cojo un autobús en una hora, conozco todo, ¿no? Sí. Pero les vamos a dejar la rolita, ¿no? Para que escuchen y que se lleguen acá prendidón. Claro, claro que sí. Que nos comenten todo. El rap que les improvisamos. Bueno, el rap no, por favor, fue malísimo. Pero si van a verlo, pues por supuesto compartanos también a nosotros su experiencia con Mario. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. De hecho, él iba a tocar el ritmosito que yo a hacer un rap y he suspendido todas las fechas. Te va a abrir, ¿no? Te va a abrir un concierto. Hemos suspendido todas las fechas. Voy a abrir su concierto y le pueden seguir ahí. Un rapsillo y ahí van a aventarse una rola improvisada también. La verdad que un momento muy agradable, de verdad. Muchísimas gracias por hacer este programa y por haberme invitado. Al contrario. ¿Me puedes repetir tus redes sociales como Mario San Román? Mario San Román 20 y en YouTube que es donde están todos los videos en directo. Mario San Román Música. Perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Recuerden, yo soy Pepe, yo soy Chato y estuvimos con Mario San Román. Venga, nos vemos en el próximo Toquín. Bye. Gracias. Chato. 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 Chato.